Oriental James Simpson, popularmente conocido como O.J. Simpson, protagoniza una vida plagada de claroscuros, al pasar de ser una superestrella del fútbol americano, tanto a nivel colegial como profesional, a ser acusado de un atroz asesinato. Simpson, que nació en 1947, padeció de raquitismo y tuvo que utilizar aparatos ortopédicos en sus piernas durante sus primeros cinco años de vida, para luego convertirse en un niño maravilla en el atletismo y decantarse por la práctica del fútbol americano. Su talento lo llevó a ser catalogado como el mejor jugador colegial en 1968, cuando ganó el trofeo Hashman, portando los colores de los troyanos de la Universidad del Sur de California. Así dio el salto al NFL, cuando fue reclutado por los Buffalo Bills en 1969. Rompió todos los récords en las nueve temporadas que jugó, antes de ser transferido a los San Francisco 49ers, y donde se retiró dos años más tarde. Fue cuando Simpson incursionó en Hollywood. Desde 1973 a 1994, apareció en más de 20 largometrajes, así como en infinidad de comerciales, amasando una gran fortuna. Sin embargo, su vida dio un gran giro cuando se le acusó de el asesinato de su ex esposa Nicole Brown y Rod Goldman, un amigo de ella. Fue arrestado luego de una histórica persecución policiaca, la cual fue documentada por todos los medios de comunicación. A lo largo de 134 días, el país entero siguió lo que se conoce como el Juicio del Siglo, transmitido diariamente en televisión casi a modo de un reality show. El 3 de octubre de 1995, 100 millones de personas esperaban el resultado de todo ese espectáculo mediático. Y para sorpresa de muchos, el juez dictaminó que O.J. Simpson no era culpable de los dos cargos de asesinato y quedó en libertad. Lo paradójico de su vida es que en el 2007 fue acusado y declarado culpable por secuestro y robo a mano armada. Sentenciado a 33 años de prisión. Salió en libertad en el 2017. Se trasladó a Las Vegas, donde vivió los últimos años de su vida.